El Barça por fin gana un juicio y por fin también le gana uno de los muchos juicios que tiene con Neymar. Un Neymar que deberá reponer los gastos de este juicio porque además de perderlo se ha demorado en el tiempo y que además el Barça manifestaba con total gratitud en un comunicado. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Pues sí, el Barça ha hecho un comunicado esta mañana expresando su gratitud por la victoria en ese juicio que tenía contra Neymar. En el caso Neymar, conocido como Neymar 1, en uno de esos... No, Neymar 2 o no sé. Es que hay tantos Neymars, hay tantos casos Neymars. El Barça lo expresaba en este comunicado, en el comunicado que ya tenéis en pantalla que vamos a leer enseguida. 11 y 25 de la mañana de viernes 19 de junio, perdón, como digo, el Barça expresa su satisfacción por la sentencia dictada hoy por el juzgado social número 15 de Barcelona en relación con las demandas impuestas entre el Barça y el jugador Neymar Jr. en reclamación de cantidad en resarcesimiento del signo en bonus suscrito en la última renovación contractual. La sentencia desestima íntegramente la demanda del jugador que reclamaba el pago de 43,6 millones de euros y estima gran parte de la demanda presentada por el Barça en virtud de la cual el jugador tiene que devolver al club 6,7 millones de euros. Dado que esta relación puede ser recurrida por la representación del jugador, el club continuará defendiendo con firmeza sus legítimos intereses. Esto está muy explicado de una manera un poco de abogado para que cuesta entender, bueno, pero la cosa está muy clara. El juez ha desestimado la demanda de Neymar que reclamaba una prima de fichaje de 43,6 millones de euros por un bonus que se firmó en su última renovación siempre y cuando que se cumpliese ese año de contrato. Justamente firmó ese contrato y a los dos meses se marchó al PSG. Y era una prima de renovación, evidentemente, que vuelvo a repetir, se le pagaba un bonus por fidelidad con el club. Entonces el Barça entendía que la parte proporcional no tenía que pagársela y así lo hizo. Y los abogados de Neymar decidieron denunciar al club pidiendo esa parte proporcional porque consideraban que esa prima se tenía que dar sí o sí. El juez ha desestimado esta demanda, como digo, el juez ha creído, pues lo más normal, ¿no? Que, oye, pues si tú me pagas a mí porque renuevo y a los dos días me marcho, pues lo más normal es que cobre la parte proporcional, pero lo otro, pues que te lo quedes tú, ¿no? Bueno, pues al final Neymar le ha salido a pagar y va a tener que devolver al Barça 6,7 millones de euros de la parte proporcional porque el juez ha entendido que no tiene que cobrar nada de esa prima porque va vinculada a un contrato, como digo, vinculada a un contrato de años. Y si tú firmas y te marchas y no cumples esos años, pues no estás cumpliendo la cláusula del contrato. Uno de los temas que se entierran, uno de los temas que se encierran ya por fin, uno de los muchos juicios que hay con Neymar y que sale victorioso el Barça. Veremos y ojalá y sean todos así. Lo que está claro es que por fin nos quitamos una gran losa con este juicio y, oye, mira, no hay mal que por bien no venga. 6 millones al cajón, ¿qué hacen falta para fichar a Lautaro? Déjalo aquí en el vídeo abajo, coméntame qué te parece esto, suscríbete si eres nuevo o nueva y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.